El tercer programa del año ha versado sobre la temporada de premios cinematográficos y las películas premiadas en los Oscars o en los Globos de Oro, como Volver a Empezar, el primer Oscar español o el Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder, así como apuntes sobre Jonathan Demme, el director infravalorado, reflexiones sobre malas películas, un debate de cine y la lucha feminista por la igualdad en Hollywood. Como siempre, el programa, dirigido por Jesús Mármol y José María Arroyo, ha tenido un formato de entrevista a cinéfilos invitados y en esta ocasión ha contado además con la colaboración de Gonzalo Gala y Rubén Moreno. Durante el programa se proyectó contenido audiovisual con segmentos cortos de las películas. El contenido de este ciclo de cine en la cultura, relacionado siempre con el séptimo arte, trata sobre literatura, clásicos, noticias, temas de actualidad cinematográfica y cine de autor. Los colaboradores van variando en cada programa, estando siempre presentado por los directores de la web, cada uno de los cuales hablan de su sección a modo de entrevista.